Y ya estamos de regreso, Carlitos, estamos de regreso. ¿Qué estás haciendo? Ay, tengo una nueva canción, que a la letra dice, y que te quitan el micro y no te vuelves a enlazar. Y que te dejan sentado, esperando para entrar. Este que le pasa por usted, ¿qué tiene en la cabeza? Queríamos otra canción. No aparece. Sí, sinceramente hay un aprecio muy especial a Brenda, yo sé mis razones por qué, la aprecio mucho. ¿Esto qué es? ¡Saltó, Mercedes! A partir del 2 de septiembre, próximo lunes, te andaban imitando el fin de semana. A mí, a mí. Una china chica que es solicité. Solicité es socialité. No, no, Nancy, pero mira, la verdad, vale más malo por conocido que bueno, por conocer. Estoy de acuerdo. Yo creo que ustedes se andan a justificar y justificar de lo que vamos a hablar más adelante. Reina, es como el Candy Crush, hay niveles. No, manches. Se loca. O sea, comedia, pero también dramática la señorita. Pero el momento de irnos hasta el templo sagrado de Plan B. Olvídense, ya dejen de estarse persinando. ¿A qué le hablabas? Cuando andaban con... Para contrataciones tenemos el show infantil de la payasita Chivis. Mi David, échame la música, mi David. Oye, igualito. Qué bien, te ves de puma. Es que ya es un exceso, Fernando. Échale. Caliente. ¿Cinco qué? Cinco. ¿Cómo ves? No, pues... Cinco, menta. Si acaso dos. Ñingo, ñingo, ñingo. No, no lo voy a hacer aquí, por favor. Tengo madre, tengo una reputación que me avala. Es que siempre estoy bien inspirada y me lo corta la inspiración, pero bueno. O sea, perdón, güey. O sea, lo estás haciendo en serio. Si yo tuviera el valor de pararme enfrente de ella y decirle que la sueño a diario y me siento a su lado y que saberla lejos... Un gusto tener aquí en la mesa de plan B a nuestro buen amigo CTVS, bienvenido. No sabía que... No, y él quisiera que se me viera ese. Yo soy aquí el que siempre está apoyando, yo soy el pinto. El que le está dando ahí. Está el pendiente. Los comentarios. ¿Te puedes echar un pedacito, por favor? No, no. No es hora. Es que me eché una dormidita. Y veo que tú eres la única que me defiende, así que te quiero invitar el domingo. Voy a tener una presentación. Lo bueno es que no eres mamón, amigo. Y el día de hoy, como sabíamos que ibas a venir, era un pollo almendrado, te separé las tiernitas. ¡Cállense calmado!